Esto que increíble recibimiento, le mando un saludo enorme a todos los que nos están viendo en este sábado en MLB en Fox. ¿Y qué les parece si empezamos hablando de los Dodgers? Porque no nada más les basta con estar en el primer lugar en la cima de la nacional, sino que además han tenido algunos problemas sobre todo con los lanzadores, pero pueden estar muy confíes que ha ganado y nueve que se han quedado empatadas. Así que no sé, chicos, ¿cómo lo ven? ¿Cómo ven la carrera de Kershaw? Porque hoy está de manteles largos. Efectivamente. Es importante lo que hizo, no importa lo que haya sucedido ayer. De hecho, esta nota ya la teníamos prevista desde la semana pasada y bueno, ayer acabaron con esta racha. Pues sí, terminó esa racha. Diego ya presentó el cuánto lujo, yo les traigo el cuánto susto, ya que Rajai Davis, que no le iba a pagar, que igual que la franquicia o que los Mets le dieran el dinero para pagar, porque fueron 200 dólares, 235 dólares, si no me equivoco. Para explicar nuestros compañeros sobre el caballo de la semana. Y llevó al guante.